¡Un aplauso grande! Pilares del Pacífico nos presentarán Amadeo, Bambuco Viejo La Batea, Arritmo de Juga y el nombre de su propio grupo Pilares del Pacífico ¡Pilares del Pacífico! ¡Pilares del Pacífico! ¡Pilares del Pacífico! ¡Pilares del Pacífico! Amadeo, Amadeo Amadeo, Amadeo Amadeo, Amadeo Amadeo, Amadeo Amadeo, Amadeo Amadeo, Amadeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Canté, canté, cantadora! ¡Canté para yo bailar! 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 ¡Canté para yo bailar!